Vamos a pasar a los incidentes que se dieron ayer en la Universidad de Panamá. Hoy la policía confirmó que entre los retenidos por los disturbios hay extranjeros e infiltrados. Más en el reporte de Linda Brown. El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, confirmó que entre los retenidos por los disturbios y cierre de la vía Bolívar la tarde de este martes, hay personas no universitarias. Los aprehendidos están expuestos a órdenes de la autoridad competente. ¿Cuántos, director? Toda vez que han agredido a nuestras unidades policiales, tenemos cerca de nueve estudiantes, bueno no estudiantes, hay estudiantes y también personas infiltradas, también tenemos extranjeros efectivamente y también saliendo de la universidad en estos sectores se han capturado a unos jóvenes que venían con droga. La Fiscalía Auxiliar informó que está evaluando el expediente remitido por la Policía Nacional. La protesta, que duró más de tres horas, tenía como propósito reclamar un terreno para los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La decisión del grupo de universitarios y personas infiltradas de cerrar una de las vías principales de la ciudad capital desafía la advertencia del gobierno. Algunos panameños dicen no creer en las advertencias del ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Francechi. Que los metan presos a ellos, eso no va a pasar nunca hermano, eso no va a pasar nunca. ¿No cree que se cumpla la palabra del ministro de Seguridad? No, no creo, porque no salió ayer, dile que venga. Deberían de poner orden por eso, porque atrasa mucho lo que es el comercio. Quien anunció que castigaría con sanciones de seis a dos años de prisión a quienes obstruyan o cierren las calles. Un dato curioso en la protesta fue la aprehensión de un esqueleto, el cual según fuentes de la Universidad de Panamá no ha sido devuelto. Esto fue lo que respondió Omar Pinzón sobre el destino de esta pieza histórica. El esqueleto del caballo ya lo regresa. Yo no sé dónde está ese caballo. Pero la gente está preguntando, estamos que de ese caballo. No me preocupo por el caballo. No, 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 no he visto el caballo. No sé si lo tiraron por ahí o lo soltaron. Viene está un potrero, pero aquí no está. O no sé si está, perdón. Linda Brand, Next Noticias.